bienvenidos a tu programa hola mi gente te saluda tu amiga y hermana lupiter nández llegando hasta sus hogares a través de su canal 27 guión 2 y por supuesto a través del triple w punto maná del cielo punto tv y a través de facebook diagonal maná del cielo tv y por supuesto a través de instagram también usted puede buscarnos a través de estos medios de comunicación y poder conocer un poquito más quién es maná del cielo o de qué se trata de este programa hola mi gente hoy como todos los días tenemos invitadas invitados tenemos pastores tenemos a profetas salmistas adoradores que vienen aquí a contarnos de lo mucho que el señor hace en sus vidas hoy tengo a nuestros queridísimos hermanos invitados pastores freddy lópez y doris lópez desde a canadá que galgar y canadá bienvenidos gracias hermana es una bendición y una oportunidad muy especial saludar a todas las personas y a todos los hermanos que nos están viendo y gracias a usted por esta invitación creo que es un bonito tiempo para compartir con ustedes y con mucho gusto estamos acá amén igualmente hermana lupita pues una bendición compartir y saber que dios siempre tiene algo lindo para cada uno de nosotros y bueno esperamos tener un lindo tiempo en esta oportunidad bueno para mí es un placer grandísimo en que ustedes estén aquí desde muy lejos desde canadá aquí nuestros estudios de maná del cielo tv esperamos pasar un tiempo hermosísimo yo sé de que el señor tiene palabra no solamente aquí con nosotros en el estudio sino que también allá en las hogares en las ciudades a través del internet a través de todos estos medios de comunicación que se nos permite tener y poder llegar con una palabra de aliento y de bendición para nuestros oyentes y también nuestros televidentes originarios de dónde son ustedes bueno yo nací y crecí en san josé costa rica y toda mi vida verdad y gracias al señor pues hasta el día de hoy sabiendo que dios hace grandes cosas aunque él nos mueve y nos lleva a diferentes lados pero si somos de costa rica bueno mi esposo yo nací en ciudad de guatemala en guatemala y de ahí fui a muy joven para estudiar allá en costa rica por ya más de 35 años más o menos y pues allá me me cazaron y me casé ha sido toda una una experiencia muy muy bonita bueno entonces háblame un poquito de de usted usted de costa rica tiene su mamá su papá o cuántos hermanos tiene bueno y nosotros ahorita mi mamá solamente con nosotros un hermano menor que yo y tenemos tres hijas dos nietos y dos de mis hijas casadas y y bueno gracias a dios porque todos sirviendo en la obra del señor todos en las cosas del señor en la iglesia verdad y es una bendición pero si solamente mi mamá mi papá falleció cuando yo tenía 12 años y fue una experiencia muy dura para mí pero gracias al señor porque él es nuestro padre y él supo llenar ese vacío y él supo sacar adelante ese momento difícil de mi vida ok porque fue duro pues porque creo que en una etapa como la adolescencia cualquier cualquier cambio fuerte que tengamos sabe que es una etapa de cambios y pues para una mujer el papel de su padre es muy importante no porque uno siente la seguridad de donde de aquel hombre de aquel padre y perderlo en una edad de los 12 años fue muy difícil para mí porque fue una manera muy repentina mi papá murió en término de un mes y medio después de que le detectaron un cáncer y fue prácticamente una muerte fulminante a escaso mes de cumplir mis 12 años mi papá fallece en mi casa y para mí fue un trauma muy fuerte yo me resentí mucho porque porque en ese momento dios me quitaba mi papá verdad y bueno y aún así pues ese año fue un año difícil pero un año que yo pude salir de la escuela y salir adelante pero siempre con ese dolor verdad pero gracias al señor en el con el pasar del tiempo el señor fue transformando ese dolor en una como le digo en conocer el objetivo y saber que dios siempre tiene un objetivo un propósito porque suceden las cosas nos vamos a quedar ahí ahora vamos con el pastor a freddy originario de guatemala hable un poquito de guatemala bueno realmente los años que los años que yo viví en guatemala fueron relativamente pocos parte de mi niñez un poquito de la adolescencia y bueno yo tengo somos una familia numerosa somos diez hermanos wow diez hermanos mi mamá fue a la presencia del señor hace aproximadamente siete años una mujer extraordinaria de dios una mujer usada por dios una mujer que supo supo enseñarnos darnos la pauta a los diez hermanos de hecho pues los diez estamos en los caminos del señor le servimos al señor y y fue una 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 mamá muy ejemplar que nos supo conducir eh en los caminos del señor y fue algo eh pues que a nosotros nos ayudó mucho para poder eh tomar el camino correcto eh mi papá y ella eh pues por las diferentes circunstancias de de la vida las inmadureces o a veces la falta de compromiso en el corazón de las personas eh tomamos decisiones equivocadas bueno mi papá tomó la decisión de de salir de casa cuando yo tenía doce años exactamente y nos quedamos solo con mamá y y pues ahí fue donde comenzó el trabajo de ella como decimos el trabajo que hacen las mujeres cuando se quedan solas que hacen el trabajo de mamá y de papá en este caso mi mamá supo hacer el trabajo y pues prueba de eso es que hoy eh pues los diez hermanos estamos sirviendo al señor que bonito ahora ya sirviendo al señor como fue que usted ah estando en guatemala eh decide viajar para canadá bueno yo comencé muy joven eh pues a los diecisiete dieciocho años eh me entregué al señor y y mi a ver qué digo el proceso de de formación en mi corazón eh fue como muy rápido y muy determinante de parte de Dios comencé a servir en la iglesia eh muy rápidamente y fue un proceso de crecimiento que Dios comenzó como a promoverme el pastor eh de esos pastores que tienen que tienen esa visión tan especial de detectar eh el llamado los dones las las inclinaciones que uno va sintiendo en el señor para para tomar pues el rumbo de cierto ministerio entonces él comenzó como a darme responsabilidad dentro de la iglesia con los niños con los jóvenes ah luego tomó la determinación de abrir una iglesia hija de esta iglesia y él me dijo tú vas a ir para para atender esta esta iglesia y así comencé 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 el 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 proceso eh serví al señor y bueno tuve la oportunidad que allá en Guatemala se se celebró en el año mil novecientos ochenta y uno si no me equivoco un congreso de jóvenes de Iberoamérica y de las delegaciones que llegaron a a a Guatemala eh pues me tocó atender a la delegación de Costa Rica me invitaron para ser el 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 guía de la delegación de Costa Rica y pues eh hice una amistad con 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 el grupo de jóvenes que llegó allá eh y a partir de allí pues comenzó como una una inclinación a salir de Guatemala luego recibí la la invitación para para ir a Costa Rica para estudiar y fui para estudiar y luego también estudiar en el en el seminario bíblico de las asambleas de Dios y allí en el seminario bíblico de las asambleas de Dios tuve la oportunidad de conocer a a Doris que es mi mi esposa porque ella eh vivía allí allí mismo en el instituto bíblico su mamá trabajaba allí en el instituto bíblico de las asambleas de Dios entonces ahí pues nos nos conocimos comenzamos una amistad eh yo siempre le cuento a los hermanos que fue algo sumamente importante porque cuando yo llegué del aeropuerto de de que quedan a la escuela una provincia de Costa Rica a San José a donde estaba el seminario la primera persona quien yo vi fue a ella y ella me hizo una ella me hizo una mirada como como diciendo eh como que había una empatía pero bueno luego pasaron meses y si hablábamos pero nunca así como como sentir o o o decir que sentíamos algo el uno por el otro de hecho pues hay una anécdota que que siempre que siempre contamos eh ella eh estaba teniendo pues como una o iniciando una relación con otro muchacho y entonces eh entonces ella eh comenzó a tener algunos problemas con el muchacho que que como que la estaba inclinando a sacarla de los caminos del señor sí entonces ella vino para pedirme consejos a mí que que podía hacer entonces yo le aconsejé bueno la mejor decisión que usted puede tomar es dejarlo y y buscar y no le conviene y y bueno yo estoy para ayudarle y bueno comenzamos así hasta el día de hoy aquí está aquí estamos el consejo funcionó porque aquí aquí estamos treinta años después treinta años después bueno ahora regreso con usted y luego le pregunto a usted algo bien importante ahora quedamos en que dios tenía un propósito no entendía perdón no entendía los propósitos por qué dios se llevaba a su papá sí bueno sabes que en esos momentos cuando uno está joven en ese momento de los cambios del ente la adolescencia de que estás muy apegada a tu familia estás saliendo de la primaria y de un pronto a otro te quedas solamente con tu mamá siente uno obviamente un vacío sí y hasta cierto punto pues un resentimiento con dios porque porque a mí porque me quitas a mi papá si no estábamos haciendo nada malo porque de hecho pues desde pequeños asistimos a la iglesia yo inclusive me acaba de bautizar a los 12 años o más bien estaba en proceso del bautismo en mi iglesia y con mucho deseo de servirle al señor en comencé sirviendo también muy chiquita y con los niños ayudando pero siempre quedan aquellos interrogantes y crecí con esa con ese vacío no y con esa interrogante porque dios permitió y no fue hasta años después cuando ya me casé y cuando ya hubo un momento de dios yo trabajé algunos años porque yo soy educadora también y unos años que yo trabajé con niños y yo siempre miraba a los niños y todo yo decía que ninguno de estos niños tenga que pasar lo que yo pasé con sus padres porque si crecieron en una zona muy difícil en costa rica donde se miran casos de separaciones de situaciones y fue muy difícil pero en ese momento recién entrando a trabajar con los niños recibí una una palabra de la que fue mi directora una mujer de dios mana mayela que siempre hacíamos un devocional antes de comenzar las clases y de hecho ella comenzó a hablar y ella comenzó a decirme sabes que el señor me muestra que tú tienes un vacío en tu corazón y por más que has intentado tal vez hacer muchas cosas para dios pero siempre hay como un distanciamiento no tiene la libertad que deberías de tener como hija y yo comencé a llorar y llorar y llorar y de hecho fue un día muy bonito porque pues el señor me sanó de ese resentimiento y yo pude pedirle perdón al señor porque estando en iglesia y sirviendo y muchas cosas pero muy en lo profundo todavía estaba ese pequeño resentimiento entonces es interesante porque vemos como muchas personas pueden estar en la iglesia hacer muchas cosas pero todavía tener circunstancias que los alejan del señor o no los dejan acercarse como padre y ahora es tan bonito porque yo a mi padre celestial le digo mi papito lindo y es la manera como yo me dirijo a él y de hecho con el señor pues yo lo miro como todo pero sobre todas las cosas en mi padre guau qué lindo bueno vamos a hacer una pausa en lo que estamos hablando quiero darle gracias al señor primeramente por la vida de elisabeth lópez ella es mi maquillista profesional si ustedes desean contactarse con ella ella no es es nuestra maquillista profesional y también nos patrocina usted puede llamar al 562 587 99 92 562 587 99 92 y también queremos decirle a usted que no deje de seguirnos a través de facebook diagonal maná del cielo tv y también a través de instagram diagonal maná del cielo tv y también quiero decirles a ustedes que no dejen de sintonizar canal 27 guión 2 hoy tenemos a nuestros invitados pastores freddy y doris lópez del ministerios iglesia la gracia de dios fellowship de canadá galgari canadá desde canadá mi gente nos están visitando y le damos las gracias primeramente al señor por por estar aquí pastores con nosotros compartiendo un poquito de lo que dios está haciendo en sus vidas quiero preguntarle a usted pastor conoció le di el consejo a su esposa y bueno llegaron al matrimonio dentro de todo ese transcurso hay algo que oscuro que pasó durante usted estado sirviendo al señor porque siempre pasa en la familia algo no usted dijo mi papá ahora en su mamá cuénteme un poquito de su mamá bueno ella 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 fue pues como dije una mujer muy muy entregada a las cosas del señor de hecho pues una de las cosas que más marcó la vida nuestra era que a pesar de que estuvimos en varios de mis hermanos en esa transición de los 12 años a los 18 bastante o un poco descarriados del pues en la en la vida perdida y todo eso pero siempre escuchábamos a ella orando intercediendo en su habitación por cada uno de sus hijos y y eso fue como una semilla que fue siendo sembrada en el corazón de cada uno de nosotros y hoy bueno hoy por hoy cada uno de mis hermanos tenemos una conciencia plena de que lo que somos en el señor mucho de eso se lo debemos a la oración la intercesión y el trabajo espiritual que ella hizo con con cada uno de nosotros por supuesto fueron etapas bien bien complicadas etapas donde experimentamos diferentes diferentes pues necesidades materiales emocionales espirituales sobre todo pero ahí estaba ella en lo en lo emocional igual para uno como hombre como adolescente yo creo que en esa transición de la edad de de adolescencia a esa madurez en la juventud hay muchas preguntas hay muchas interrogantes en muchas muchos cuestionamientos sobre decisiones que uno tiene que tomar en en la vida para dónde voy que voy a hacer pero bueno dios en su misericordia creo que puso personas al lado nuestro que nos que nos dieran esa oportunidad o nos dieron esa 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 oportunidad de dirección para nuestra vida y pues de una de alguna forma tomamos las las mejores decisiones pero sobre todo la mejor decisión de entregarle nuestra vida al señor y y saber pues que desde eso desde ese tiempo desde ese día que nos entregamos al señor hasta el día de hoy hemos estado sirviendo al señor con todo nuestro corazón ahora voy a llegar al punto también donde usted dijo que se casaron se conocieron pastora como fue esa esa atracción hacia su esposo bueno de hecho como dice mi esposo comenzamos una amistad muy bonita porque de hecho usted sabe que como mujeres siempre nos atraen las personas que muestran seguridad exacto y sobre todo personas que marcan tu manera de ver las cosas y una de las cosas cuando ya decidimos entrar en una relación de noviazgo una de las cosas que él que él me me propuso por decirlo así o me impactó y todavía me terminó de dar el convencimiento de que era el hombre que dios tenía para mí porque estuvimos en una relación cerca de un año y medio antes de casarnos y él llegó y me dijo bueno yo yo quiero casarme queremos casarnos tú sabes que yo le sirvo al señor pero tú tienes que saber algo me dice que yo amo más al señor de lo que te amo a ti wow y entonces por supuesto cualquier otra persona que no está enfocada hubiera dicho bueno pues no sé pero yo para mí fue como la señal que ese era el hombre que yo necesitaba y que dios tenía para mí porque porque por supuesto te aseguras que si él ama más al señor de lo que me ama a mí me va a amar siempre la verdad porque va él va siempre a estar buscando la voluntad de dios y él va a estar y él pues él me decía tú sabes que como siervos de dios a veces pasamos necesidad si el señor nos mueve tal vez a un lugar tal vez no vamos a tener todo lo que estás acostumbrada a tener porque pues en medio de las situaciones que pasamos en mi niñez mi madre fue una persona que ella nos esforzó mucho por darnos a mi hermano y a mí todo realmente económicamente nunca nos faltó nada vivíamos muy bien pero pues él me decía tú sabes que en el ministerio no siempre vamos a tener habrá momentos que pues hay que depender de dios siempre como siervos de dios entonces si tú estás dispuesta y aún así me dices que sí pues nos casamos y por supuesto yo le dije que sí porque pues yo sí había entendido muy bien que cuando un hombre ama a dios de esa manera es un hombre de mucha seguridad y es un hombre que no te va a fallar porque no porque teme fallarle a dios entonces es una gran verdad y yo siempre le comparto esto a las jóvenes de la iglesia cuando están en una relación asegúrate que ese hombre ama más a dios de lo que te ama a ti porque eso es una seguridad de que ese hombre no te va a dañar que ese hombre va a ser un hombre íntegro que siempre va a querer agradar al señor antes que a ti y por lo tanto pues la relación va a ir pues con sus cosas no ajustes de carácter de situaciones de culturas porque venimos de culturas diferentes aunque ahora ya él es tico pero ya lo hicimos ya lo convertimos a los ticos pero y pero pero en sí fue una linda una linda relación tuvimos muchas mucha bendición al ser novios y luego recién casados ya entrar al ministerio también como pareja comenzar muy jóvenes yo me casé a los 18 años él también estaba muy joven y pero aún así vimos el respaldo de dios desde el principio de nuestra relación hermano y cómo fue entonces la comida quién se acostumbró a quién bueno aquí el que tuve que acostumbrarme fui yo porque yo llegué al como decimos al patio de ella verdad al ambiente de ella y y pues no no yo yo siempre he creído que soy una persona que desde el comienzo siempre me dispongo a a todo yo no tengo ningún problema en en digamos en en resistirme a los cambios siempre me ha gustado saber administrar los cambios y y más cuando esos cambios son de de conveniencia digamos de beneficio para enriquecer la relación o para o para que las cosas marchen bien yo creo que son esas cosas como yo digo uno nunca debe de a detenerse en aquellas guerras que no te van a producir ninguna ganancia sino que esas guerras a veces lo que producen son pérdidas entonces yo dije no yo yo voy a a optar por lo por lo sano y adaptarme porque pues habíamos decidido vivir en costa rica servirle al señor ahí y estuvimos pues de hecho veintisiete años de pastores allá en costa rica y pues casi que adoptamos todos los los aspectos de costumbres de costa rica y usted que le enseñó a ella a ver de la comida de guatemala pues pues no mucho porque no mucho pues porque no como dije no viví como muchos años allá en guatemala de hecho pues a en estos días que hemos estado compartiendo con algunos hermanos guatemaltecos y ellos han han hecho algunas comidas de guatemala entonces me recuerdan porque no por muchos años yo salí de guatemala casi más de 30 35 años tal vez de guatemala entonces las cosas de pronto cambian pero más que tal vez enseñar cuestiones de la cultura de guatemala lo que más lo que más hemos procurado es esos cambios de vida de unidad de respeto de ir moldeando cada día con fundamento nuestra nuestra relación y darnos el uno al otro esa esa seguridad hay una cosa que yo creo que siempre no le voy a quedar bien y es con las tortillas no puedo hacer tortillas yo lo siento mucho porque en costa rica no se acostumbra muchos así si hay personas que las hacen pero la mayoría de la gente las compran ya hechas entonces y he tratado intentado pero me quedan cuadradas y si recuerdo una anécdota que uno de los viajes de costa que hicimos de costa rica guatemala porque viajábamos a visitar a su familia una de las cosas que recuerdo que me compró para traerme a costa rica fue un colador de esos de colar los frijoles para hacer frijoles colados y colados y eso era como un tesoro en la casa verdad porque como era era de guatemala y se usaba y entonces pero si lo aprendí a usar si si se hace el frijoles volteados yo creo que ya por lo menos con eso y que le dijo su mamá y su hermano porque optó casarse con el pastor de guatemala pues ellos contentos por supuesto para mi mamá un golpe duro no porque se quedaba prácticamente solita porque después de la muerte de mi padre como yo soy la mayor yo asumí un papel con ella de mucha compañía de mucho como te digo que de ser muy muy su mano derecha para muchas cosas y porque mi hermano todavía estaba un poco pequeño entonces le ayudaba mucho de hecho yo dormía con mi mamá hasta el día que me casé y siempre me molesta porque dice freddy te vino a sacar del rincón de mi cama porque yo dormía con ella verdad como como una hija que quiere estar ahí con su mamá y me fui a al matrimonio pero sin embargo mi mamá como ella trabajó muchos años en el instituto bíblico ella sabía lo que era el pastorado trabajaba con pastores conocía lo que era la vida pastoral ella sabe que de lo que se trata esto a nivel espiritual pero también sabe que es una vida no fácil verdad es es una vida de sacrificio de entrega total al señor a veces la gente piensa que el pastorado hay qué bonito pues sí es muy bonito es es lo mejor que podemos hacer pero tenemos luchas muy fuertes tenemos enemigos muy poderosos y sobre todo pues trabajar con personas a veces es complicado no hay que saber estar en nosotros el amor del señor y la sabiduría y bueno tantas cosas que sin el señor no sería posible pero sí muy contenta porque ella aprendió a ver a freddy como un hijo porque si ella ella siempre tuvo ese de hecho yo le voy a contar una cosita a la persona que nos conectó más fue mi mamá como como aquella vio antes que yo misma miró este lo que había en él también y de hecho mi mamá pues comenzó a trabajar a tratar a freddy de entre todos los estudiantes que habían ella lo trataba con mucha consideración y verdad entonces tal vez ella como madre ya sabía verdad o por lo menos ella decía ay sí aquí puede haber algo que me atrae para mi hija porque nosotros como madres queremos lo mejor para nuestros hijos y cuando se trata de de pues sus vidas sentimentales verdad y su matrimonio su futuro con mucho más razón entonces de hecho tienen una muy bonita relación y fue una una experiencia para los dos y hasta el día de hoy pues ella creo está muy contenta y muy muy agradecida con dios de que juntamos nuestras vidas y nos unimos en el matrimonio por lo que el señor mande un saludo aunque está aquí sí pues un saludo a mi mamá verdad y que el señor me la bendiga hoy tenemos la oportunidad de de que está con nosotros acá visitando esta ciudad fue una de las peticiones del corazón ella nos ha ido a visitar a perdón a canadá también y ella ella le gusta mucho viajar ella es bien 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 alegre bien fuerte y pues yo la saludo y le agradezco todo lo que ella ha hecho por mí y de hecho pues le envío una bendición muy grande y a mi hermano si nos está viendo también yo sé que si mis hijas bueno todos fuera cuantos hijos tienen tres tenemos tres hijas tres hijas tenemos dos hijas casadas y la soltera que está con nosotros bueno comprometida ya entonces sí tenemos tres hermosas hijas que el señor nos ha dado igual muchachas lindas que le sirven al señor muchachas temerosas del señor que que pues han encauzado sus vidas y están siguiendo pues el ejemplo de sus papás sirviendo al señor y dios ha sido bueno con con nosotros en ese sentido guau qué lindo alguna vez como pastores ya teniendo la iglesia han pasado una dificultad fuerte que digan ustedes guau qué hacemos en estos momentos que estamos pasando esto a ver pastora usted trae algo cuénteme oye hermana dificultades yo creo que muchas bastantes situaciones desde con los hermanos en la iglesia que se yo tantas cosas verdad situaciones porque el señor nos ha movido no solamente a estar en una iglesia sino que hay muchas iglesias el señor nos ha dado la bendición de poder fundar iglesias desde cero verdad y pues son procesos muy difíciles muy duros verdad y pues sí experiencias duras como desprenderse de la familia como tantas tantas cosas que son tantas verdad que pero como esposos como esposos han pasado esa dificultad han gemido por sus hijas porque por los hijos los pastores o los padres ya como padre no gímen le claman a dios por aún por los esposos verdad si no por supuesto yo creo que uno como padre en el ideal de o el ideal de la paternidad es que pues que los hijos hagan las cosas de una forma correcta y cuando los hijos hacen las cosas que no que no van de acuerdo a los principios que uno que uno le ha o les ha enseñado les ha marcado por supuesto que emocionalmente afecta mucho el ánimo de uno afecta bastante porque uno quiere sobre todas las cosas que el primer o el núcleo más íntimo que debe de afectar el ministerio de uno pues es la familia y cuando las cosas no salen así pues efectivamente uno uno piensa y dice bueno cómo voy a trasladar la influencia la influencia positiva la influencia digamos de integridad de honestidad tal vez al otro al otro al otro círculo que sería la iglesia que serían los líderes si aquí hay ciertas deficiencias entonces eso siempre lo lleva uno pues como a detenerse meditar y como y como dice la biblia afirmar un poquito las cuerdas y y tomar decisiones y decir bueno hay que corregir esto que no está bien tomar decisiones aunque sean decisiones dolorosas y esas decisiones dolorosas pues efectivamente van a traer los cambios los cambios verdaderos que que necesitamos y como todo verdad uno quisiera si uno como papá tuviera la facultad de escoger los esposos en este caso de las hijas pues si uno escogería lo que uno considera pero bueno ellos eligen ellos escogen y uno simplemente está ahí para orientar para establecer las las direcciones unen las pautas para que ellas la sigan y pues digo yo uno pierde la pierde la autoridad de decisión pero si mantiene la responsabilidad de dirigir y eso pues hemos hemos tratado de hacer con ellos que lindo cuando fue que ustedes fueron se fueron a vivir a canadá o sea estando en costa rica el señor los envía para canadá si hace vamos a cumplir ya cuatro años de estar por allá estábamos sirviendo habíamos ya habíamos tenido un ministerio bastantes años 27 años y el señor nos nos habló de que había una necesidad de hecho ya el señor nos había hablado de sacarnos de costa rica por muchas muchas palabras que dios nos había dado la inquietud del corazón todo pero nunca pensamos canadá o sea ni por la mente nosotros pensamos puede ser eeuu porque hemos visitado mucho este país hemos compartido hemos hemos apoyado algunos pastores en algunas obras y de hecho pues tenemos muy bonitas amistades una una linda apertura para poder trabajar acá también con los hermanos conocidos pero el señor nos habló de una manera extraordinaria y nos movió a canadá a la ciudad de calgary una iglesia estaba sin pastor por tres años y los hermanos estuvieron orando por 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 un largo tiempo un amigo nuestro de costa rica que es pastor fue a visitar calgary y lo invitaron a predicar a esta iglesia que no tenía pastor y entonces el hermano dice que cuando él estaba él llegó a la iglesia y él comenzó a predicar dice que él miró la gente y la voz de dios le habló y dice que el señor le dijo el hombre que dio que dios que yo necesito se llama freddy a ese a ese amigo y dice que el señor le puso en el corazón que era freddy era mi esposo porque nos conocemos y cuando dice que él se fue se quedó con esto estuvo visitando varias iglesias allá y cuando él regresó a costa rica él le habló a mi esposo le dice freddy mira hay una iglesia en calgary que necesita un pastor y yo creo que tú eres el hombre porque tú tienes la experiencia tú sabes que podrías ir a hacer hay mucha necesidad allá porque hermana canadá es un campo muy necesitado contrario a lo que nosotros pensamos y nosotros lo hemos tomado como campo misionero porque la necesidad es muy fuerte y dios nos mueve estuvimos orando mi esposo se viene a calgary y conoce la iglesia bueno teníamos nuestra iglesia y muy bien más bien cuando más ocupados estábamos en costa rica tantas cosas fui viajando de un lado al otro yo trabajando con esposas de pastores trabajando desarrollando tres iglesias más al mismo tiempo muy ocupados y sin embargo la voz de dios que nos quiere sacar pero cuando nos dicen canadá canadá pero bueno será el tiempo no empezamos a orar mi esposo se viene para calgary estuvo cerca de dos meses y medio visitando la iglesia y él confirmó en su corazón que era ahí donde dios nos tenía y todo cuando todo es de dios no ya me llama y dice tenemos que ponernos de acuerdo porque creo que dios nos necesita acá y de verdad hermana fue una cosa que pensamos que íbamos a tardar cerca de ocho meses nueve meses un año para movernos porque según nosotros y según los hermanos en calgary todos los trámites migratorios todo porque pues uno tiene que entrar como como tiene que ser con la ley no exacto y la cuestión fue que en dos meses estábamos casi moviéndonos de costa rica con papeles con visas con todo nos quedamos asustados porque enviamos los papeles teníamos que hacernos exámenes todo porque era para ir a trabajar no y enviamos los los pasaportes para nuestras visas y lo que duraba casi dos meses llegó en ocho días entonces empezamos a ver cómo dios acomodó todo 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 y hasta el día de hoy pues ha habido un lindo respaldo de dios y bueno no sé si mi esposo quiere sí igual verdad siempre nos ha gustado movernos en en esas convicciones del del de la voz de dios del respaldo de dios a nuestras vidas no es el desarrollo de nuestro ministerio ha sido así hemos abierto varias iglesias comenzado de nada y bueno se levantan a la par nuestra los pastores que van a continuar con con los con las iglesias y esa ha sido una bendición y por eso la la convicción de de ir a canadá fue igual de la misma forma una seguridad una con una confirmación de dios tan tan exacta tan extraordinaria que pues el día que yo llego a que llego al aeropuerto de calgary y me están esperando en el aeropuerto una de las personas que me está esperando en el aeropuerto cuando me ve salir persona que jamás en la vida yo he conocido ella corre hacia mí y me abraza y y comienza a orar y a llorar y agradecerle al señor y yo estoy pues yo estoy así estático porque no sé quién es la persona ni nada y ella me está abrazando y le está orando al señor y agradeciendo al señor y le está diciendo al señor y yo escuchándola y y la persona le está diciendo señor gracias porque en la visión que tú me diste este fue el hombre que yo vi que tú enviabas a esta ciudad y gracias por este regalo y con con mucho más certeza yo dije señor tú estás en este proceso y así así hemos trabajado hemos visto el respaldo del señor en todas las cosas y dios facilitando las cosas abriendo las puertas hemos tenido que abrir brecha en muchos en muchos aspectos allí en la ciudad de hecho pues tenemos la iglesia la iglesia central digamos o la iglesia en la cual estamos en la ciudad de calgary y además de la iglesia tenemos seis iglesias más en seis ciudades en seis ciudades diferentes pastores envíenle por favor saludos a nuestra gente linda de allá de canadá sí pues no enviamos un un cordial saludo para todos los hermanos allá en canadá particularmente los hermanos en la provincia de alberta se nos están escuchando los hermanos en edmonton en la ciudad de reddier en medicine hut en ledbridge en brooks y por supuesto allí en la ciudad de calgary así que les enviamos un cordial saludo y estamos prontos ya en unos ocho días estar por allá y seguir haciendo la obra del señor sí pues enviarles un saludo y decirle a los hermanos que sigan adelante verdad porque es una es una orden del señor hay que seguir adelante y este este automóvil de la fe no tiene marcha atrás solo hacia adelante así que hay que seguir adelante un saludo a todos los hermanos en todos todos los lugares donde nos ven principalmente en canadá acá en eeuu y en todo el mundo que sabemos que la señal está por todo el mundo amén que bueno entonces por eso porque le puso iglesia a la gracia de dios porque bueno yo yo no sé digo será que por eso le puso la gracia de dios pues efectivamente hemos hecho honor al nombre que todas las cosas ha sido por gracia de dios nada más yo creo que cuando uno entiende cómo dios mueve las cosas por medio de su gracia de su misericordia y uno simple y sencillamente se dispone para ser un instrumento usado por el señor y que y que todas las cosas las hace el señor nosotros simplemente somos canales los medios por los cuales el señor hace el señor hace las cosas porque pues imagínense le quitan a uno al señor y que queda no queda nada entonces lo que nos viste es la gracia de dios y por eso pues quisimos hacerle honor a ese nombre ponerle así la gracia de dios la gracia de dios ahora y qué hace usted dentro de la iglesia central porque ustedes son la central ahí no qué hace como esposa de pastor bueno de todo principalmente al llegar a la iglesia comenzar a a organizar pues los ministerios de la iglesia verdad que que gracias a dios había un remanente allá que había estado perseverando y todo pero como pues el señor lo mueve para llevar pues lo de él no y saber con mucha sabiduría ir implementando los cambios verdad porque pues uno respeta y honra lo que lo que el señor ha traído por años y los hermanos que estuvieron ahí perseverando pero el señor nos lleva también para hacer cambios para bendición para cosas positivas pues yo propiamente apoyo a mi esposo en todo lo que yo pueda trabajo con las damas de la iglesia trabajo coordinando todos los eventos de damas todas las actividades de las damas también dirijo la alabanza de la iglesia aunque tengo ya personas que lo hacen pero pues siempre estoy al frente allá ministrando y ensayando con los músicos y trabajando cantando metiendo canciones nuevas refrescando el repertorio de la iglesia que también dios nos ha dado una música especial en este tiempo hemos cambiado bastante la manera de la alabanza de la iglesia se han agregado músicos bueno conformando el ministerio y pues por mi profesión de educadora también estoy echándole la mano a la escuela dominical verdad para apoyar a los muchachos y a la a la directora de los niños con lo que es este el entrenamiento a los maestros estar cada día metiendo implementando cosas nuevas y bueno en todo la verdad que yo estoy a veces en la cocina a veces estoy en ella decorando la iglesia porque me gusta hacer de todos y me gusta soy una persona que no no me veo sentada y que otros hagan no mi lema es hagamos 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 y yo siempre trato de ir al frente porque pues como lo dije un día de estos el mejor ejemplo es es ser uno mismo y que la gente también mire que no solamente llegas hay momentos que sí puedes dirigir y todo pero qué bonito también estar involucrado y que la gente pueda también aprender de lo que ve de ti no de lo que le dices amén que lindo alguna vez ustedes han pensado en porque me está hablando de la alabanza han orado para que el señor les dé las alabanzas y poder sacar una producción bueno pues eso eso sería una bendición muy grande y bueno y de hecho yo creo que ya el señor estamos haciendo contactos por muchas partes y yo creo que dios está trabajando en eso también porque creo que es 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 lindo cuando dios te da lo de él verdad y de hecho hay ministerios tan bonitos que enriquecen las iglesias enriquecen pero también dios quiere lo propio verdad que nuestra alabanza suba que nuestra iglesia pero es un es un proceso yo creo que va a llegar el tiempo y si es del señor y nosotros lo anhelamos en nuestro corazón y el señor concede esa petición pues se va a hacer así amén cuál es la dirección y número de teléfono porque sabemos que hay mucha audiencia que nos está mirando nos está escuchando y puedan un día ustedes también nos puedan invitar aquí en california bueno estamos en los números de teléfono allá en calgary es el área 587-77-1021 y estamos en el 587-77-0825 ahí estamos para servirles y si no ustedes pueden accesar a nuestra página web www iglesia la gracia de dios en calgary.ca ahí vamos ahí ustedes pueden accesar ahí también van a van a tener nuestros servicios en vivo a través de la internet a través de la radio y a través de pues el canal interno de you stream que estamos ahí para transmitir todas nuestras actividades y ahí está la información de nuestros ministerios que ofrecemos o qué servicios tenemos en la iglesia para que toda persona o toda familia que pues quiera visitarnos tenga tenga un lugar apropiado en el cual usted va a ser atendido con todo nuestro corazón guau qué bonito bueno y yo también quiero decirles a ustedes que si ustedes ven mi maquillaje y ven mi peinado le damos gracias a dios por elisa lópez ella es nuestra patrocinadora nuestra maquillista profesional que tenemos en el canal y por supuesto quiero darle los números de teléfono 562 587 99 92 562 587 99 92 para que usted pueda llamarle para una sesión gratuitamente y pueda conocer un poquito de lo que ella hace hoy tenemos con nosotros a los pastores freddy y doris lópez de calgary canadá amén que hace aparte ustedes trabajan dentro del ministerio que más que más actividades ustedes hacen como pastores bueno en estos cuatro años que tenemos de estar allá pues nosotros decimos verdad el proceso ha sido también bastante acelerado dios abierto puertas extraordinarias además de además de además de además de trabajar en la iglesia y con con todo lo que la iglesia representa dirigir los ministerios hemos creado la escuela bíblica o el instituto bíblico de dentro de la iglesia además de esto pues trabajamos con los pastores los líderes y las otras iglesias de las otras ciudades y trabajamos dirigiendo la fraternidad de pastores hispanos de la ciudad entonces pues tenemos toda una serie de actividades que vamos desde pues de las reuniones de la fraternidad del planeamiento de todas las actividades masivas que van a ver durante el año para las iglesias hispanas y para las iglesias de toda la provincia entonces es un trabajo bastante fuerte que hacemos pues como dije no separando el trabajo de la iglesia local que es atender a todas las personas las administraciones las consejerías las reuniones de liderazgo los servicios las enseñanzas todo lo que tiene que ver pues con la dinámica de el funcionamiento de la iglesia wow que interesante y además hermana también Dios nos ha dado como esa gracia para también empezar a trabajar con iglesias canadienses entonces hay una apertura muy bonita de que ellos quieren como saber y entender un poco más al pueblo hispano porque realmente en Calgary hay muy poquitos hispanos para la ciudad verdad pues Canadá es un país muy grande y puede pues en otras provincias hay muy poquitos y las iglesias que hay mayormente son canadienses pero no obstante la iglesia nuestra y las iglesias hispanas que hay han hecho un trabajo creo yo que es puesto por Dios de impactar de que las iglesias canadienses quieran muchas de las cosas que miran en las iglesias hispanas la manera de la alabanza la manera como se realizan las cosas y entonces hemos comenzado un lindo trabajo de compartir actividades de invitar inglesias que vengan a nuestros eventos ellos nos invitan a los de ellos en inglés en inglés entonces invitamos pastores canadienses los canadienses nos invitan a nosotros y pues es un bonito mover de unidad de fraternidad cristiana y sobre todo pues esa apertura tan linda que Dios está permitiendo pues al fin y al cabo pues somos el pueblo de Dios no importa el idioma y pues creo que también ha sido un reto porque pues es un idioma nuevo es un frío increíble allá en Canadá el clima fue un reto muy grande para nosotros seis meses de nieve fríos extremos verdad pues veniendo de un país tropical pero bueno aparte del trabajo en iglesia hemos estado también colaborando con otros ministerios canadienses para compartir y bueno muchas otras cosas que esperamos el señor nos permita sus hijas son nacidas en canadá o en guatemala no en guatemala perdón en costa rica las tres son las tres ahora los hispanos que hay allá qué clase de hispanos o sea que de qué países son los que más ustedes tienen en la iglesia bueno en términos generales en la ciudad de calgary según las estadísticas actuales hay alrededor de 20 20 mil hispanos en la en la en la ciudad pues en comparación a la cantidad que hay en eeuu porque le decía yo a los hermanos que yo aquí pues he tratado de ver en las calles y me gusta ver el ambiente y conocer pues el tipo de personas que hay y bueno hispanos 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 aquí hay bastantes hispanos allá no allá los hispanos están como muy dispersos como muy de hecho pues uno cuando anda que se yo en el en el supermercado anda en alguna parte y hoy a alguien hablar español uno vuelve a ver porque habla español y y quién es porque porque muy poco español se habla ustedes tuvieron que ir a la escuela estudiar inglés pues estamos en ese proceso de 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 pues aprender 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 porque porque si se necesita ya no allá no pues no no se habla español nosotros pues en la iglesia comúnmente pero ya aparte al salir de la casa pues uno tiene de alguna forma pues que que aprender entonces a nuestra iglesia tiene 15 como como 15 nacionalidades tiene la iglesia pero hispanos hay más de nacionalidad chilena hay muchos chilenos muchos colombianos hay mexicanos hay salvadoreños hay bastantes salvadoreños nicaragüenses hondureños panameños peruanos y si guatemaltecos guatemaltecos tenemos de perú el perú de brasil teníamos de portugal tenemos algunos cubanos por ahí poquitos cubanos y algunos que nacieron aquí en eeuu pero pero se fueron para allá que son latinos que son que son hispanos entonces en la iglesia tenemos así como 15 nacionalidades bastante interesante entonces es una iglesia multicultural y también hasta eso uno tiene que aprender cómo trabajar pues porque ya ve que hay personas que vinieron de sus países con una formación o como una así como una formación más reservada que otros entonces dios nos ha dado la gracia para ir estableciendo las comidas las tradiciones gracias cuando predican ustedes porque predica usted los cultos de mujeres y usted cuando predican las palabras que usan no esté cuéntame un poquito porque hasta uno le pasa aquí uno tiene que pensar bien como cuando uno con el caso mío que voy a predicar en algunos lugares tengo que pensar como voy a expresar porque hay muchos mexicanos y uno que otro de centroamérica no pues a mí me ha pasado que cuando yo estoy bueno yo me cuando yo estoy enseñando ya me emociono yo vivo la enseñanza y a veces se me olvida que estoy en otro país y que necesito poner atención entonces comienzo a hablar como costarricense o sea se me viene a la mente mi vocabulario de costa rica y entonces mi hija a veces está haciéndome señas que piense un poquito lo que estoy hablando porque hay gente que tal vez no me está entendiendo le pongo un ejemplo por ejemplo nosotros en costa rica para decir usted cometió un error podemos decir usted se jaló una torta y para muchas personas una torta es un pastel verdad un pastel entonces yo a veces le digo hermanas usted cuidado va a cuidado se va a jalar una torta le digo yo verdad entonces las hermanas se quedan bueno ya me conocen pero al principio se quedaban entonces ya mi hija me hace la señal no me entienden no bueno una torta significa que cuidado usted va a cometer un error porque seguro las hermanas se imaginaban con la torta en la mano o algo así pero sí hay que tener mucho cuidado obviamente conocer las palabras y no solamente en el púlpito en cualquier reunión en cualquier momento donde tú estás porque lo que para algunos puede ser una palabra muy ofensiva para tu país es algo normal no y bueno es parte de la adaptación parte de la hay que tener pero es comprensible se da mucho digamos el hecho de que uno uno sobreentiende de que que hay cosas que van a ser inevitables porque lo que uno tiene que aprender es en medio de esas diferencias aprender a convivir y enseñarle a la gente que son más las cosas que pueden unirnos que puedan separarnos entonces trabajamos más sobre eso y de que es comprensible que pues en algún momento yo voy a utilizar una palabra no es la intención no es no es la forma a ver qué digo o no es la manera no es la manera para ofender a las personas sino que es parte del vocabulario de pronto que uno tiene porque para uno es lo natural entonces hemos enseñado a la gente y también preparamos a la gente al decir bueno cuando usted o cuando alguien hable algo que para usted es ofensivo sepa entender que es la forma que esta persona habla lo mismo que cuando usted hable y va a ser ofensivo para otro cuando usted oiga también que hay algo ofensivo también sepa comprender que que no lo está haciendo adredo o sea es es todo un trabajo que hay que hacer y sabe que lo hemos lo hemos solucionado mucho haciendo actividades precisamente de evangelismo pero también que han educado mucho a la iglesia en aprender a conocerse a través de la comida eso es increíble bueno cuando hay comida todo mundo se entiende de verdad pero este hacemos una vez al año un festival de comidas de todos los países donde los hermanos vienen y traen sus trajes típicos sus comidas sus tradiciones su música y la ponen al servicio de todos los demás entonces totalmente gratis venga pruebe la comida nicaragua pruebe la comida en méxico pruebe la comida hondureña honduras pero tenemos bastante hondureños también tenemos bastante y estamos ahí compartiendo y todo y eso ha ayudado mucho a que primero a conocer las comidas tan ricas de todos de todas partes no y también aquí haya una tolerancia hacia la cultura no porque pues usted sabe que a veces dependiendo como nos veamos a nivel cultural en el secular mente hay a veces ciertas rivalidades ciertas cosas pero en cristo todas esas cosas tienen que ceder y dar paso a que somos uno en el señor nuestra nacionalidad es en la del cielo y lo que pues los las comidas y todo está muy bien pero pero que aquí en medio de esta tierra y la bandera que nos va a unir es la de cristo amén les gustó entonces el el evento que estuvimos en vista o precioso extraordinario y de hecho pues felicitar a los pastores oscar y norma y su familia sus líderes su congregación porque todo lo han hecho con excelencia y el resultado se ve yo creo que cuando las cosas del señor se hacen a ese nivel indudablemente dios en su en su misericordia va a respaldar va a ayudar y sobre todo cuando se piensa en que en que todo es para que dios sea exaltado siempre las cosas van a ser favorables amén gloria a dios bueno el tiempo ha transcurrido se terminó la hora quiero agradecerles por estar aquí con nosotros a través de estos medios de comunicación y que no sea ni la primera ni la última vez que ustedes estén aquí en este set de televisión y compartan de las maravillas que dios hace en medio de ustedes de sus vidas y también ahí en canadá amén no agradecerle a usted hermana y también instar a todas las personas que nos están viendo a que continúen adelante sirviendo al señor amando al señor todos los días de sus vidas miren no hay no hay ninguna razón por la cual salirse de los caminos del señor siga al señor a pesar de las circunstancias en el señor siempre vamos a tener nuestra victoria así que les animamos en el nombre del señor y respalden los medios de comunicación respalden estos medios los cuales dios ha levantado para transmitir y llevar el evangelio a lugares en los cuales no nos imaginamos así que bendecimos estos medios de comunicación a este canal a las personas que aquí trabajan personas como usted que han puesto su corazón y tienen su pasión en esto yo creo que necesitamos muchas personas que aprendan a creer a esta dimensión que si se pueden hacer las cosas para la gloria de dios amén hermana y si me permite darle una palabra del señor pronto vendrá el tiempo de ver grandes cosas en su vida yo sé que usted las ha estado viendo pero hay algo que dios está gestando en lo invisible y pronto va a salir a la luz y yo le le insto para que siga orando creyendo y a los hermanos que le miran que le apoyan seguir orando y clamando por las bendiciones porque cuando nosotros oramos creyendo dios abre las ventanas de los cielos y cosas que aún ni nos imaginamos porque el señor nos da más abundantemente aún de lo que pedimos así que muchísimas gracias por esta oportunidad y gracias al pueblo de dios a los hermanos que trabajan acá y que sigan adelante porque pues como le dije aquí es hacia adelante y que sea una próxima oportunidad volvernos a ver y poder compartirlo todo el tiempo amén gracias yo recibo la palabra que el señor le ha puesto en sus labios y también a ustedes pastores gracias por la palabra que también el señor le dio en el evento que estuvimos y bueno como le dije que no sea ni la primera ni la última vez que estén aquí van a ser siempre bienvenidos gracias para servirles y cuando guste estar por allá por calgary ya les esperamos tienen una familia una casa ya tenemos algunos servidores que estarán atendiendo es muy amable gracias gracias yo les bendiga amén gracias bueno qué lindo es tiempo se fue tan rápidamente pero quiero darle así en estos números de teléfono elisabeth lópez es nuestra maquillista profesional que nos patrocina usted puede llamar el 562 587 99 92 y quiero darle gracias también a los pastores freddy y doris lópez desde calgary canadá que estuvieron con nosotros en esta su programación hola mi gente bendiciones